El pasaje seguida, aquí lo dijo su hermano, yo soy más hombre que tú, más rockero y chiquilla ¡Gracias! 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 Oh, 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 la lucha De todo lo que sé Que lo enseñó la lucha Yo quiero estar contigo Quedar contigo Quedar contigo Una noche loca Quienes a tu boca Yo quiero estar contigo Quedar contigo Quedar contigo Quedar contigo Una noche loca Una noche loca ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!